Música Luego, tenemos un detalle relacionado con la identidad de nuestro hidalgo. Entre una serie de caballeros, homocenes según el término aragonés, todos modelos valientes del siglo XV, Don Quijote menciona a Gutiérrez Quijada, especificando de cuya alcurnia yo desciendo por línea recta de varón. Atención, hay un enigma aquí. A continuación, habla de las justas de suero de Quiñones del Paso, aludiendo a la defensa del puente de Órbigo en el Camino de Santiago, realizada por un tal llamado suero de Quiñones durante un mes en 1434, acción conocida como el Paso Honroso. Como apunta Francisco Rico, ese fue acaso la hazaña caballeresca del siglo XV mejor conocida en la época de Cervantes. Por cierto, murió suero de Quiñones en 1458 peleando con, ¿podéis adivinarlo?, Gutiérrez Quijada. O sea, Don Quijote termina su arenga aludiendo a Quiñones, vencido por su propio ancestro, Quijada, en un lugar entre León y Santiago. La definición de la identidad española es la gran cuestión de este pasaje. Hay otra ironía en la respuesta final del canónigo. Cede terreno a Don Quijote, admitiendo que pueden haber existido los doce pares de Francia, el Cid y Bernardo del Carpio, aunque la existencia de todos fue muy debatida hacia finales del siglo XVI. Aún más interesante, resulta que el canónigo titubea cuando caracteriza la profesión de esos caballeros, diciendo que era como una religión de las que ahora se usan de Santiago o de Calatrava, que se presupone que los que la profesan han de ser, o deben ser, caballeros valerosos, valientes y bien nacidos. Otro laberinto. Notemos que los caballeros españoles idealizados por Don Quijote no se caracterizan por sus batallas contra moros, sino por sus justas gratuitas entre sí mismos. De hecho, su arenga gira hacia la España anterior a la reconquista y la expulsión de los moros. Y cuando el canónigo vacila en torno al comportamiento de los caballeros de las órdenes religiosas y militares, nos hace preguntar una vez más en qué consiste un caballero verdadero. Cervantes hace que Don Quijote abogue por la mezcla caótica de géneros literarios que tratan de realidades y fantasías más o menos históricas y legendarias para enfatizar la injusticia de las autoridades inquisitoriales que querían quemar y desterrar tanto los libros como a los individuos que les parecieran inútiles o contaminados. El enfoque en las luchas entre caballeros igualmente castizos como Quiñones y Quijada tiene un efecto parecido, como si el autor quisiera decir a sus lectores que se miraran a sí mismos antes de juzgar a otros. Tal filosofía liberal y reformista pudiera haber resultado del cristianismo interior, de los humanistas del Renacimiento, de los hombres como Erasmo, que se opusieron a la rigidez ortodoxa. El hecho de que el canónico se quede admirado y confundido frente al discurso tan variado de Don Quijote subraya la hipocresía de los argumentos puritanos. Para resumir, aquí la novela se caracteriza por el debate platónico sobre la función de la literatura en una república ordenada. Cervantes ha contemplado tanto las reprobaciones de Platón como las igualmente censorias de los humanistas. Sin embargo, notemos que Don Quijote sale de su jaula y que su necesidad física de hacer aguas mayores reduce los argumentos teóricos a un nivel patético y absurdo. Hemos de admitir que es casi imposible sacar algún mensaje coherente de todo eso, pero quizás el punto más débil de la lógica del cura y del canónico sea la idea de tener un censor responsable del perfeccionamiento de tanto las comedias como las novelas de caballerías. Es notable también que los sacerdotes vacilen y tengan sus propios prejuicios, incluso sufren de cierta manía literaria parecida a la de Don Quijote. Al final, es muy difícil tomarles en serio. Además, aquí tenemos unas presunciones de un Don Quijote autoconsciente de su necesidad de enseñarnos cierta tolerancia antirracista, presunciones parecidas a las que experimentamos durante la discusión que mantuvo con Sancho en el capítulo 25 acerca de la verdadera identidad de Dufinea. ¿Qué hacer con la laberíntica teoría literaria y la escandalosa propuesta de censura en estos capítulos? Recordemos que son opiniones expresadas por personajes y no por Cervantes mismo, y que predominan la ironía y la contradicción. ¿Qué tal si lo tomáramos como una alegoría social? ¿A quiénes debería España desterrar como gente inútil? Si leemos una de las obras de Teatro de Cervantes, El retablo de las maravillas, ya sabremos que nuestro autor suele decir tanto a sus espectadores como a sus personajes puritanos, mira quién fue a hablar. Y no os desesperéis, pues los tres capítulos finales nos ayudarán a entender la teoría literaria de Cervantes, sobre todo en cuanto a las ventajas estéticas y morales de las novedades de caballerías. Cuatro observaciones adicionales. La cémila, que significa una bestia de repuestos y un tipo de tributo medieval, pero también hombre tonto, es simbólica. La retórica inquisitorial del episodio tendrá algo que ver con Toledo, pues la ciudad del canónico fue una sede de gran creatividad, Lope el greco Cervantes, y de intelectuales más moderados. El arzobispo fue protector de Cervantes y el filósofo Juan de Mariana vivía allí. Pero también fue sede de uno de los tribunales más sangrientos de la Inquisición. Y la escatología y el empirismo de Sancho, contrastados con los encantamientos de la Iglesia en este episodio, anticipan la filosofía de Hobbes. Y finalmente, hay un simbolismo fálico en la clavija del caballo de madera de Pierres, que según Don Quijote está metida en una funda de baqueta porque no se tome de moho. Un eco de la sodomía de la historia del cautivo, una crítica a la virilidad del militarismo español, una alusión a la viga de Lucas, capítulo 6, versículo 41. Ignorarlo implicaría no darnos cuenta de la sutileza del humor cervantino. ¡Gracias por ver el video!